¡Aprime presidente, aviv es presidente! ¡Aprime presidente, aviv es presidente! ¡Prime presidente, aviv es presidente! ¡Aprime presidente, aviv es presidente! ¡Bienvenido! Muchas gracias, buenas noches a todos. Mira, cuéntame solamente para entrar más o menos en el ambiente Y tener una idea de cómo estuvo tu día hoy Hoy comenzó bien temprano en la mañana en coche Hoy empecé, sí, a las 2 Recibí un grupo de personas en mi casa Eso fue como a las 5 de la mañana Tuvimos después, bueno, hicimos una conversación Y después salió en la televisión De ahí nos fuimos a San Juan de los Morros Estado Huarico Déjame anotar eso Bueno, de Huarico, un estado que además, bueno, yo he tenido la posibilidad de recorrer De allí nos fuimos al estado Anzuategui Estado Anzuategui, capital Barcelona Oye, me estás haciendo dudar, ¿sabes? Y lo dices así, Miguel Y bueno, Luis, y me vine directo Te agradezco mucho, es tu cumpleaños además Muchas gracias 25 años Y bueno, aquí estoy Luis, muy cansado pero agradecido de estar aquí y que podamos conversar y bueno, y saludar a todas las personas Traje un regalo por ahí Ellos Traje un regalo aquí, perdón Yo traigo un regalito Muchas gracias ¿Qué es? ¿Una porbata? La chaqueta ¿Un disco? ¿Un DVD? Una chaquetica aquí, miren Lo voy a usar Mira, dinero ¿Ah, viene con pantalón y todo? Pantalón está como pequeñito, ¿no? Este me va a quedar como pescador, pero bueno, no importa Mira, una pregunta que te quiero hacer, Enrique Ahora, con toda esta actividad que estás teniendo, ¿en qué momento estás descansando tú? Bueno, es una buena pregunta Yo dije que iba a dejar pellejo, lo estoy dejando literalmente Pero... Bueno, Luis, la verdad que yo digo, después habrá tiempo para recuperar Creo que el país vale que hagamos todo el esfuerzo Creo que sí se van a dar las cosas Las calles, pues, es impresionante lo que está pasando Ayer lo vimos en Caracas, que fue algo, pues, increíble El día antes fue en Táchira Más temprano en Falcón El día antes, después, bueno, hemos estado Barinas, Monagas Hemos estado también, vamos a Sucre Vamos a Carabobo, vamos a Lara Táchira, Mérida, Zulia Bueno, Bolívar Hay los estados que no he podido ir En estos 10 días de campaña, son muy poquitos Claro Es Amazonas Cogedes Y... Del Tamacuro Creo que son los únicos 3 estados que no me darán la oportunidad de visitar Yo fui a la marcha el domingo Fui a la marcha el domingo Y la verdad que la disfruté muchísimo Porque caminé, prácticamente crucé la ciudad entera Y llegué a un punto ya donde la cosa era un tapón Al comienzo apenas de la Avenida Bolívar Pero me pasó una cosa muy particular Yo he marchado en todas las marchas que han habido De un tiempo muy largo para acá Y es la primera vez que tengo la oportunidad de ver Cuando se acerca el camión donde tú venías Es la primera vez Entonces, claro, yo veo que están disparando las gorras para todas partes Y yo digo, ahí viene Capriles, ¿no? Pero bueno, entonces sucede una cosa Yo también contaba con la Fortuna de Vía La gente me estaba prestando un poquito de atención Hasta que apareciste tú ¿No? Entonces, yo repronto Siento que todas las señoras estaban fascinadas conmigo después Me agarraron y me tiraron con el piso así Y yo digo, ah no, claro Y ahí viene la... El bombardeo de gorras, ¿no? Ahí traje uno, por cierto, también Ah, sí Son para mí, son todas mías Son todas para mí No, yo me las voy a poner así Estas las vamos a negociar luego Entonces, fíjate Veo yo que se aproxima el camión Yo digo, y la gente se percata Y yo digo, bueno, voy a ver a Enrique que viene pasando Y yo, en mi mente es tonta Y yo digo, oye, Enrique me va a ver y nos vamos a saludar Entonces, viene pasando el camión A medida que viene pasando el camión Se viene abriendo el paso como En esa masa impresionante de gente Impresionante Y en la medida que se va abriendo Todos empezamos así que Oye, 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 oye Y caímos pero así Impresionante Como un efecto dominó Oye, hicimos como una tonga Tú el buen juguete, tonga Bueno Esa cosa cuando uno dice ¡Tonga! Y saltabas y caíamos todos Como un bojote de gente así Y pasó el camión Y todos tirábamos el piso Pero así ¡Chao, Gabriel! Mira, pero a mí lo que más me impresiona Es que hay Las personas que llevan a los chiquiticos Vale Y entonces muestran los chiquiticos allí Sí, sí Hay personas de todas las edades Hasta ahora, gracias a Dios No ha pasado de eso Claro, claro Y lo más bonito Que todo el mundo que va para allá Es porque quiere Eso es lo mejor ¿Cómo interpretas? Ojo Yo respeto Yo respeto muchísimo A las personas que van A las actividades del otro candidato Claro Porque la democracia en la que yo creo Es que cada quien siga la idea que quiere Nada tenga que ser obligado Que creas en las ideas del proyecto Así tiene que ser la Venezuela que viene Así va a ser Así será ¿Qué? ¿Qué fue esto que significa? La paloma La paloma Esa paloma que se paró ahí en la... Esa lema Yo no la vi Yo no la vi Yo no la vi Oye, yo... Pero fue verdad lo de la paloma Pero claro Claro Yo al principio pensé que era un montaje Yo no... Yo la vi después Yo también pensé que era un montaje Yo no la había visto La gente empezó a hablar Mira, la paloma de Capriles La paloma de Capriles Y yo decía ¿De qué están hablando? Por ahí hay una canción que dice Que si te muestran pajaritos Píntales una paloma Claro, estamos hablando del arte El arte de pintar El carboncillo El pastel Eso Mira Pero si la paloma estaba ahí No la vi Yo no la vi Después vi una foto y...